Yo te lo digo cantando, yo te lo digo bailando, yo te lo digo cantando, las penas que estoy llevando yo, por ti daría. Con mis penas y mi alegría, por ti daría mi vida, la vida no tiene valor. Si me falta tu amor, me siento yo morir. Si tuve bailado y en mi sueño vida brillado, subiré hasta el firmamento, coger un puño de estrellas y te bailar sobre tus ejes. Sin cara, sin cara, no me llaman. Sin cara, sin cara, no me llaman. Sin cara, no me llaman. Sin cara, no me llaman. A mi me va a costar la vida Llorando, llorando, llorando De las pelitas que yo estoy pasando Llorando, llorando, llorando Que soy la mire y yo estoy pasando Yo tenía un barco Para medir la distancia de los mares Me quitaron el barco Me rompieron los remos Y me quebraron la vela Ya no veo un nuevo en día Porque había una ley que prohibía decir la verdad Porque había una ley que prohibía decir la verdad Enseñar, enseñar, enseñar Enseñar, enseñar Porque había una ley que prohibía mirar la seguridad Porque había una ley que prohibía mirar la seguridad Y ver, hermano Ver, hermano Y el son de cada mañana No, 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 no Gracias por ver el video.